hola cómo están bueno pues bienvenidos a un vídeo más en este vídeo vamos a hacer un encendedor decorado de alguien y bueno que vamos a ocupar pasta porcelana en tono un verde más oscurito más apagadito verde neón y tono negro un encendedor yo que este que tengo no es nuevo pero les quería mostrar que se pueden hacer como carcasas que vamos a hacer vamos a forrar nuestro encendedor ya sea con tape o cinta plástica transparente plástico y autoadheribles de transparente que usamos para forrar los libros tú puedes comprar no sé una docena de encendedores forrarlos todos y le vas a decir al cliente usted no se va a preocupar cuando se le acabe su gas del encendedor se quita y se pone en otro ese es un plus tú dirás bueno pues es que además te va a comprar uno ya no te va a comprar no a veces quieren muchos diseños varios diseños entonces ofrecerle al cliente que se pueda cambiar pues es muy bueno entonces ponemos recubrimos con el plástico perdón con bueno si con el plástico o la cinta y vamos a ocupar en este caso nuestro tono verde un poquito más apagado viene siendo como un verde hoja un verde es que yo mezclé el verde con un azul oscurito y este fue el tono que me quedó por ejemplo para para halloween puedes tener muchos diseños como de ojos de de fantasmas cosas así o por ejemplo de de personajes como de jazz de este el sombrero loco hay muchos 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 vamos a estirar nuestra pasta de manera en que no quede tampoco súper delgadita porque te queda muy muy súper mega delgadita pues este puede abrirse puede abrirse a la hora de que de que seca nada más voy a ver a ver si se completa yo creo que tal vez si se completa vamos a ver de la parte de arriba tiene que ir plano vamos a ver si se completa nada más voy a hacer esto y en la parte de este lado voy a poner un poquito de pegamento para que cierre pasta con pasta no en la base y literalmente de la parte de abajo vamos a subir y vamos a cerrar como si fuera un regalito no va a quedar de esta manera vamos a desvanecer vamos a traernos tijeras y cortamos como el exceso ahora si vamos a empezar a desvanecer tenemos mucho cuidado de no sacar este que no o sea abrirlo de tanto que se vaya a ver ahí lo de abajo el encendedor o sea que nuestra nuestra cubierta deje de ser efectiva porque se va a romper entonces vamos a bajar lo que no suba de más porque si no ahí va a atrapar el encendedor donde no está forrado y ya va a ser muy difícil quitarlo vamos a guardar la pasta excedente traemos una toallita húmeda o un trapito húmedo quitamos marcas y vamos desvaneciendo acá donde estaban las costuras si tú quieres le puedes dar textura no sé este por ejemplo con el cepillito nada más le das así unos toquecitos no muy profundo nada más para que tenga ahí una textura puede ser como si fuera la piel de la alien no sé algo así porque este va a ser un encendedor decorado de alien o de extraterrestre ahora vamos a tomar nuestra pasta en tono es un tono verde neón es con la cuchara de 4 mililitros amasamos hacemos una bolita y luego esa bolita va a ir como en gotita y aplastamos ok así de esta manera traemos un acocador vamos a colocar para poner los ojos de esta manera que sean alargados hacia arriba después nos traemos una herramientita yo tengo esta que es como un triangulito es de de silicón le voy a poner dos hoyitos después con este le voy a poner una rayita que va a ser la boca ok así nada más podemos inclusive ponerle una rayita más pequeña en la parte de abajo y ya es como su labio ahora vamos a poner pegamento aquí en esta área y vamos a pegar el alien o perdón el extraterrestre o como sea es que alien es la palabra que más se utiliza o que más he escuchado yo voy a acocar un poquito más ahí así pongo pegamento en la parte de adentro es realmente fácil como les digo el diseño y puede verse algo diferente nuestra pasta negra hacemos dos bolitas las hacemos igual alargaditas y los ponemos en cada ojo ok así y listo es realmente fácil puedes tú matizar si quieres matizar alrededor de de tu alien pero a mí me gusta el color así entonces el matizado a lo mejor le quita un poquito de vista así me gusta y bueno pues espero que te haya gustado y servido este tutorial del día de hoy ojalá y me puedas ayudar a compartir darle like suscribirte y comentar y nos vemos en el próximo video hasta la próxima bye